Música Te digo adiós amor Lo nuestro ha terminado Aquellos sueños fueron Promesas sin valor Tus besos y caricias Me habían encadenado Pero me liberé Ya todo ha terminado Te digo adiós amor Mi tonto corazón Ya no puede querer Porque toda su fe Por tu traición Murió Adiós, adiós amor Mi tonto corazón Sabe que fuiste infiel Y aunque quisiera yo Él lo quiere volver Tus besos y caricias Me habían encadenado Pero me liberé Ya todo ha terminado Te digo adiós amor Mi tonto corazón Mi tonto corazón Ya no puede querer Porque toda su fe Por tu traición Murió Adiós, adiós amor Mi tonto corazón Mi tonto corazón Sabe que fuiste infiel Y aunque quisiera yo Él lo quiere volver Al lección Cabe que fuiste infiel Te digo adiós amor Amén Gracias por ver el video.